Lunes en la familia de mi esposo. Prométanme que no le van a decir ni una palabra a nadie. Aquí o nos fugamos o solo veré a Nazan en mis sueños. Si tú le haces daño a mi gente, te vas a arrepentir de haber nacido. La familia de mi esposo, de lunes a viernes, 14 horas, por Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.